... ...en Televisión Murciana nos hemos percatado de que entra el calorcito... ...viene la primavera y hemos decidido pues venirnos a la piscina... ...vamos a ver cómo son las actividades que realizan en la piscina municipal de Infante. Antonio Moya es uno de los encargados técnicos de esta piscina... ...Antonio, cuéntame un poquito cómo son las actividades que realizáis. Pues mira, aquí tenemos actividades desde los seis meses en adelante sin límite de edad... ...tenemos turnos de bebés, niños de tres a seis años, de siete a trece y de catorce a diecisiete... ...y luego todas las actividades de mayores, aquagym, natación de adultos, la escuela de natación... ...y la actividad que estáis viendo ahora que es la gimnasia acuática de mantenimiento... ...que es para mayores de sesenta y cinco años. ¿Cuál es el reparto de las actividades durante los días de la semana? Todos los días de la semana tenemos diferentes actividades... ...normalmente siempre son los mismos turnos, por la mañana tenemos escuela... ...y aquagym y gimnasia de mantenimiento, y por la tarde es cuando vienen los niños... ...desde las cinco de la tarde hasta las ocho. Hay mucho apoyo de la población, ¿cuántos apuntados tenéis entre esos niños y los mayores? Pues mira, antes de la pandemia solíamos tener entre 500, alrededor de los 500 usuarios al día... ...y ahora lógicamente pues con las restricciones que tenemos, pero está todo cubierto. Y si esos 500 quieren ser más con la gente que nos está viendo y quiere apuntarse, ¿qué tienen que hacer? Pues se pueden apuntar de dos maneras, o a través de un teléfono... ...o a través de la página mi.mulciadeportes.com Pues tenemos a Juan Antonio, uno de los monitores... ...oye Juan Antonio, ¿cuántos monitores sois en total más o menos? Pues somos unos 10 monitores aproximadamente. ¿Y cómo hacéis para repartir las actividades? ¿Lo hacéis por semanas o tenéis cada uno vuestra clase asignada? No, tenemos nuestro horario fijo y cada uno tiene sus clases asignadas... ...tanto de iniciación, de bebés, de aquallín, cada uno tiene sus clases. ¿Y cuál es la clase así en la que tú ves que la gente se divierte más? Pues posiblemente aquallín, porque es la más dinámica y bueno, con música es un poquito más divertida. Pues ya conocemos las actividades que realizan aquí en esta piscina municipal de Infante... ...muy, muy variadas y muy apoyadas por la población. Ha sido mala idea venirnos con el calorcito, porque al ser climatizadas nos vamos con más calor aún... ...pero bueno, me quedo aquí yo viendo a estos nadadores y hablando con los monitores... ...que son muy buena gente. ¡Gracias por ver el video! Gracias.